Martín Sánchez, siempre ha sido la persona más sádica del payán. Y Adrián Alvarado. ¿Qué? ¿Creían que no puedo hacer nada? ¡Es secreto sádico! ¡Vamos, doctor! ¡Dóctor! 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 ¡Soy loco del martillo! ¡Te voy a chingar un huevo! ¡Ocupa! ¡Dale con mi martillo! ¡Dale con mi martillo! ¡Vete, vete, vete! ¡Voy a voy a voy!